Ok, ahora agregaremos huevos Hey, Apo, ¿podrías pasarme el extracto de baidilla? Oh, tu traje está sucio, vamos a quitar nuevos entonces Creo Así, además será más fácil usar nuestras manos Ok, Apo, ahora deberías quitarte tú el traje Pero no traigo nada abajo No estás usando nada debajo del traje Bueno, estoy usando mi bra... Ok, ¿sabes qué? Yo terminaré el resto Tú solo quédate y observa